El lunes primero de agosto a las 9 y media de la mañana se celebrará la Eucaristía de Vestición de la Virgen de los Ángeles que será presidida por el Obispo de San Isidro de el General Monseñor Juan Miguel Castro, quien ya se prepara. Si Dios quiere la celebración será a las 9 y 30 de la mañana, ya es tradición de que en esta Eucaristía se haga la Vestición de la Virgen de los Ángeles. Entonces en esta ocasión, por el jubileo en honor a San Isidro, de parte de la Basílica, pues han querido invitar a la Diosa de San Isidro para que participen en esta celebración tan importante de vestición de la imagen de la Virgen de los Ángeles y en esta oportunidad pues ahí estaré presente. El Obispo califica este momento como muy importante. Es un momento muy importante, en estos días pues la gente está caminando, está peregrinando rumbo a la Basílica y en este día primero, víspera del 2 de agosto, es muchísima gente la que se hace presente y en esta ocasión se hace este acto tan especial de cambiar el vestidito a la imagen que se empieza hace todos los años. Entonces nos han querido participar a nosotros y ahí estaremos si Dios quiere. En esta ocasión el vestido de la imagen ha sido preparado por la diócesis con ocasión del año jubilar, razón por la cual entre los motivos que lucen los cinco vestidos elegidos, destaca la imagen de San Isidro Labrador, el Príncipe de la Paz, el Escudo Episcopal de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas y productos de la zona como el café. Este año se eligió esta diócesis ya que con motivo de los 400 años se celebra la canonización de San Isidro Labrador.